Estamos acá justamente trabajando para llevar adelante el tren a las nubes con la idea de en tres meses, como ya se anunció anteriormente, poder sacarlo nuevamente al tren. ¿Y qué va a pasar con el personal? El personal, bueno, ya tuvimos reuniones con ellos el primer día donde se les garantizó los puestos de trabajo, se les garantizó tanto la antigüedad y las funciones de cada uno, así que ya estamos trabajando con ellos y ya saben cuáles son los proyectos que tenemos hacia adelante. ¿Incorporar más gente? En principio vamos a trabajar con la lista de empleados que nos pasó la empresa Ecotren, estamos hablando de alrededor de 40 empleados y en este momento estamos diagramando todo eso justamente. ¿La gente que compró los pasajes, ya se le devolvió el dinero correspondiente o cómo están trabajando con ese tema? Hay una parte de la gente que ya se le devolvieron los pasajes, otra parte que están haciendo los reclamos pertinentes. En el caso de Ecotren, que están cerradas las puertas en este momento en la estación de trenes, nosotros desde la Secretaría de Turismo hemos tomado esa responsabilidad y estamos recibiendo a los turistas aquí en la Secretaría para tomar las quejas y llevar adelante esa devolución, pero sí garantizarle a cada uno que se le va a devolver el dinero de esos pasajes. ¿Hasta el momento no hay ningún inconveniente? Hasta el momento no estamos teniendo inconvenientes, como te decía, a algunos ya se les devolvió y a otros estamos en el proceso. ¿Cuál es la cantidad de pasajes entonces que tienen que devolver? El número aproximado en estos tres meses es alrededor de unos 1.500 pasajes, pero estamos justamente trabajando en ello para saber números exactos.